La presión de la agricultura y la tala ilegal representan uno de los mayores problemas que enfrenta la región amazónica del Perú, un país donde dos terceras partes del territorio están cubiertos por bosques tropicales. Estos bosques, extendidos a lo largo de 70 millones de hectáreas, contienen una de las mayores reservas de biodiversidad del mundo y son el hogar de 1.786 comunidades nativas. Bueno, naturalmente, por costumbre, por creencia, por todo, la comunidad cuida su bosque. El bosque es muy importante para la comunidad, que no solamente concierne a lo que es madera, sino a lo que es animales y a lo que es plantas medicinales. Por eso es que nosotros nos hemos organizado y nos hemos preparado para poder cuidar este bosque. Si no, sería un daño para no solo nosotros, sino para los niños que vienen. Frente al problema de la tala ilegal, el proyecto Perú Bosques de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, en apoyo a la Organización Regional de Aidecep Ucayali, ORAÚ, han impulsado el proyecto de Veduría Forestal Comunitaria. Para ello, forma veedores forestales y participa en espacios de toma de decisiones, con el objetivo de lograr que las transacciones comerciales entre las comunidades nativas y empresas forestales se efectúen con equidad y transparencia. Es una oportunidad de diálogo sistemático, coordinado, para que las comunidades nativas puedan discutir y plantear técnicamente respecto al aprovechamiento de sus recursos en sus territorios comunales. Mi trabajo como vedor forestal en el bosque es siempre revisar los árboles, si lo están aprovechando como debe ser, y respetando los semilleros. Los árboles semilleros son aquellos ejemplares seleccionados por sus características como árboles idóneos para ser fuente permanente de producción de semillas, garantizando de este modo la sustentabilidad del bosque. De repente puede pasar que haya cortado un semillero así, y me voy con mi GPS y anoto en mi cuaderno, y le doy parte a las directivas, y después hago mi descargo en la comunidad, para que la comunidad comase con la empresa, para que mejore su trabajo. Desde el momento que la biodiversidad forestal ha llegado a la comunidad, nosotros tenemos mejores beneficios, trabajamos en el bosque de una forma ordenada, con mejor control, controlando también a la empresa que tiene contrato con la comunidad. Y ahora la comunidad ve toda esa realidad, que ese trabajo que nosotros estamos haciendo, y lo ve que esto está mejorando a lo que era, a lo que la empresa sacaba de cualquier lugar, y tumbaban madera por cualquier sitio. Pero la mejora es que nosotros conversamos con la empresa, y que su gente haga un trabajo bien hecho, porque los veedores forestales van a venir a verificar si están trabajando mejor. La veeduría forestal comunitaria se ha implementado en nueve comunidades nativas, capacitando a 30 veedores forestales, tres de los cuales son mujeres, para el manejo forestal sobre un área de más de 110 mil hectáreas. Asimismo, se ha capacitado a más de mil personas en 20 comunidades, y ocho organizaciones nativas, en medidas de control y vigilancia de bosques comunitarios, con la finalidad de que las comunidades puedan estructurar procesos eficientes, para evitar la degradación, deforestación y tala ilegal causada por terceros. Así, haciendo mejores negocios sostenibles, la comunidad protege el bosque. Gracias. 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 Gracias.